¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Qué gracia me hace teneros otra vez aquí! ¡Y qué alegría y qué contento estoy de volver a Dragon Ball Xenoverse 2 Mods! Antes de nada me gustaría comentaros que tenemos en el canal MOVO de GTA. Os lo voy a hacer fijado en este comentario. Ya hemos subido el primer vídeo de GTA San Andreas. Ese va a ser el canal de GTA y ahí lo vamos a subir todo. GTA Roleplay, GTA San Andreas, GTA 3, GTA Vice City, GTA 4... Todo lo relacionado con GTA va a ir en ese canal. Por tanto, me gustaría que vieseis el vídeo. Hoy voy a subir el episodio 2. Vieseis el episodio 1, os suscribáis y vayamos haciendo cositas en ese canal de GTA. Que estará muy bien. Os dejaré el enlace al vídeo que subí ayer en la descripción y podéis seguirme. Bienvenidos al canal, hoy os voy a enseñar un combate épico, pero lo voy a hacer a lo grande. En un mapa completamente nuevo y guapísimo. Como siempre los mods los podéis encontrar en XenoverseMods.com Y se trata del campo de batalla del simulador del combate. Este que veis aquí se puede utilizar como mapa. Si tienes el juego para PC lo puedes comprar a través de Instant Gaming, que están los links en la descripción. Y si tienes el mod Installer puesto. Esto es un mod. Recordamos que es un mod. Y estos como no son top, top, top. No los voy a poner para descargar mediante el enlace ni nada. Pero que sepáis que también tenéis mi Instagram, mi Twitch en la descripción para verme en directo. Y muy importante. Esta noche, atentos todos. Activad la campanita porque ya dije que el fin de semana íbamos a subir Super Dragon Ball Heroes. El juego de Dragon Ball de cartas fan-made en el canal. Pasamos la saga de Black. Por tanto, esta noche en directo, cuando acabe el partido del Real Madrid. Estaremos en directo. Activad la campanita. Estaros pendientes de Twitter porque vais a ver algo realmente increíble. Y ahora os voy a enseñar dos personajes y un mapa completamente nuevos. Creo que os pueden gustar. Y creo que entra dentro de la comunidad de modders y los mods de esta temporada 2020. Aunque tengo muchas cosas que grabar. Y ayer subí un vídeo del Budokai 3 que también pienso subir más adelante aquí en el canal. Me gustaría que fueseis al vídeo de ayer porque el Budokai 3 es mi juego preferido de Dragon Ball. O uno de mis preferidos. Y me gustaría que fueseis a darle apoyo al vídeo y poquito a poco ir subiendo cositas. Porque también tengo pensado hacer directos de torneos del Dragon Ball Z Budokai 3. Obviamente, este personaje está muy guapo. Os presento a Gogeta. De hecho, le voy a hacer una foto y todo porque se lo merece. Os presento a Gogeta Super Saiyan Blue. Una versión modificada con el Super Saiyan Blue Kaioken y el Big Bang Kamehameha por 100. Que debe de ser, miradlo ahí, brutal. Y os presento a Gogeta Super Saiyan 4 Sheno. Aquí están ultra mega mamadísimos porque le han puesto el color de pelo de Goku Super Saiyan 4. Parece el pelo de Goku Super Saiyan 4 pero es el de Gogeta. Y vamos a enfrentar a estos dos personajes que quería enseñaros y quería traeros aquí en el canal. Pero lo vamos a hacer en un mapa completamente nuevo. El mapa del modo héroe coliseo. De verdad, cuando la gente hace, realiza estas hazañas, estas cosas, me parece realmente increíble. Cuando la gente realiza estos mods, estas modificaciones que son mods. Pero tienen que ver con el entorno y el esterario original de Xenoverse 2, me parece brutal. Me parece increíble y me parece una obra de teatro realmente brutal. Mirad la entrada, como ha entrado. Es que pelear en el héroe coliseo es... Es la leche. Vale, no sé si voy a poder completar este combate. Además, tiene una sorpresa. Que es el Super Saiyan Blue Kaioken. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado porque se puede venir. Se puede venir la liada padre. Los dos tienen mucha vida. Kaioken por 10. Vamos a intentar el Kaioken por 10. Que si me sale, estaría mamadísimo. Madre mía el Gogeta. Está mamadísimo el Gogeta este. Vale, aquí ya no tengo más habilidades. Se me está acabando la vida. De una forma... Completamente bárbara. Lo que voy a hacer es desbloquear la habilidad. Y transformarme en Kaioken. Ha utilizado la habilidad de Buu. Vale, me ha dado, 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 me ha dado. El personaje es fuerte, ¿eh? Vale. ¡Qué buena esa habilidad! Vamos a intentar el God Punisher. Lo reviento. Lo reviento. Lo reviento. Lo he re-ven-ta-do. Este personaje me gusta. Este personaje, gente, me gusta. Le doy mis 10s. Y ahora vamos a entrar... Habéis visto el combate así un poquito. Ahora vamos a entrar a lo que es el modo... El modo foto para que veáis realmente. O el modo entrenamiento. Lo que queráis. Para que veáis realmente el mapa. Y demos una vuelta por este mapa. Y quiero que me digáis qué os parece. Porque a mí me parece realmente brutal y realmente increíble que la gente haga estas cosas. Estas cosas realmente son increíbles. Y solo la podemos vivir aquí, en el canal. Junto a los Saiyans. Realmente brutal el escenario. Realmente brutal los personajes. El Kaioken de Gogeta también realmente brutal. Y es que siguen sacando mods. Y es que es... 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 Una brutalidad. Una brutalidad. Por cierto, tengo que pasarme el Sekiro en Twitch. Vale. Vamos a ver un momentito... Perfecto. Vamos a ver el mapa. Porque es brutal. Tenemos el coliseo de combate. Podemos pararnos aquí. Miradlo. Tenemos aquí las fichas de... De cuando peleamos y todo eso. Realmente... Para enseñar cosas. Es brutal esto, eh. Para enseñar cosas. Es brutal. O sea, es decir... La sala esta... Es increíble. Es increíble. Ahí tenemos a la Super Saiyan 4. No sé si podremos salir. Creo que no. Vale. Porque es una stage que han cerrado. No es con Tom City. Vale, 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 vale. Lo han hecho genial, eh. Lo han hecho genial. A los moderadores... Eh... Les tengo que decir que... Increíble. Vamos a ver si el Big Bang Kamehameha por 100 cambia algo. Vale, no cambia. En el Super Saiyan Blue Kaioken cambia algo. Hago una foto porque se lo merece. Vale. Y en el Kaioken por 10... Vale. Yo hago foto de todo, gente. Vale, no cambia nada. Lo que pasa es que la vida se me va. La vida se me va, pero... Pero vamos que sí se me va. La vida vamos que sí se me va. Pues nada, chicos. Quería enseñaros hoy este mod. Realmente me parece brutal. Realmente me parece increíble. Tanto la entrada de este Gogeta como la iluminación del personaje. Yo creo que si sale un nuevo juego de Dragon Ball lo petaría. Pero lo que están haciendo con el Dragon Ball Xenoverse 2 realmente es brutal. Y este mapa a mí me gusta. Lo veréis en eventos. Lo veréis en más cositas. Lo veréis en gameplay. Esta noche activad la campanita porque estaremos jugando. Ya os lo he comentado. Al Super Dragon Ball Heroes. Y de la Nintendo Switch. Y os quiero a todos aquí. Y darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis, gente. Activad la campanita. Se vienen muchos directos. Se vienen cositas del Budokai 3. Mirad el vídeo de ayer. Y sobre todo el del GTA. Y me podéis encontrar en Twitter y en Twitch. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao.